En 1967, dos años después del Concilio Vaticano II, un grupo de estudiantes en Estados Unidos realizó un retiro espiritual. La experiencia que vivieron allí fue el inicio de lo que hoy se conoce como Renovación Carismática, uno de los movimientos católicos que más ha crecido en un mundo cada vez más agnóstico. En la actualidad son más de 120 millones. Experimentaron el amor personal de Jesús, entendieron mejor el significado del Espíritu Santo. La Renovación parte desde lo bajo, del testimonio de algunos jóvenes estudiantes y llega a todos los rincones del mundo, a más de 200 países. El Centro de Renovación Carismática Católica es el Espíritu Santo, redescubrir la experiencia de los apóstoles en Pentecostés. Su estilo no siempre ha sido bien aceptado, pero Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI se reunieron con ellos. Su musicalidad no pasó inadvertida a Jorge Mario Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires. En 2014 les confesó personalmente la impresión que le causaron. Y yo dije de ellos, que parecen una escuela de samba. No compartí el loro modo de pregación y las tantas cosas nuevas que vinieron en la Iglesia. Después he comenzado a conocerlos y al final he capido el bien que el Renovamiento Carismático hace a la Iglesia. El Movimiento Carismático no es de raíz católica. Nació a principios del siglo XX en Estados Unidos de la mano del pastor metodista afroamericano William Seymour. Entre 1906 y 1915 lideró el llamado Avivamiento de la calle Azusa, los encuentros considerados como el inicio del movimiento carismático. Por eso Renovación Carismática es uno de los movimientos más activos en el terreno ecuménico.